Música 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 Tiene que pasar desesperado Llevo el 31 Por el marco de Dios No te lo escucho Acá me quedé Es igual loco Es lo más senero Es tan nervioso Pero No me importa Porque no Curramos Con las barras El abuso Alto pelo Alto bruto Con las barras El abuso Alto pelo Alto pelo Alto bruto Alto pelo 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 pelo Alto pelo pelo de una certeza de una meloma de una cabeza cuando me voy a lograr y esto es una hermana y si me voy a lograr ¿me catejo? ¿me pregunto? si me daré volviendo puño ¡vale, vale! me estaré volviendo puto, me estaré volviendo puto, me estaré volviendo puto. Estaré hoy en un mundo Quiero decir Oh no, oh no Quiero decir Oh no, oh no Quiero decir Oh no, oh no Compartilamos Hasta la muerte Escuchar a salvo por tu ciudad Para defender el corazón De la guerra Sin apagar Oh no, oh no Quiero decir 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 ¡Gracias!